El Pavo Real y el Cocodrilo Pronti sin vacilación, no eres el rey de las aves, tienes corona imperial, pero si miras tus patas te tienes que avergonzar, pero si miras tus patas te tienes que avergonzar. No critiques compañeros sin mirarte tus primeros, una cosa piensa el burda y la otra el tabernero. No critiques compañeros sin mirarte tus primeros, una mujer que lloraba la muerte de su marido, una mujer que lloraba la muerte de su marido, y en la cartera llevaba carta de buenos amigos. No critiques compañeros sin mirarte tus primeros. 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 Una cosa piensa el burda y la otra el tabernero. No critiques compañeros sin mirarte tus primeros. 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 Gracias.